Hemos venido a alabar a nuestro Señor, a darle toda gloria y toda honra a Él, solamente a Él, porque Él ha hecho grandes maravillas a nosotros, cantemos y te coronamos. Te coronamos, eres Señor Jesús, recibe adoración, te celebramos a la muerte, Tú me existes, vives eterno Señor. No hay nadie como Tu Señor, no hay quien pueda hacer lo que haces Tú. Jesús, Jesucristo eterno salvador, no poderoso vencedor. Te coronamos, eres Señor Jesús, recibe adoración, te celebramos a la muerte, Tú me existes, vives eterno Señor. Le damos tantas gracias Señor, hoy estás acá con nosotros, no hay nadie como Tú. No hay nadie como Tú Señor, no hay quien pueda hacer lo que haces Tú. Jesús, Jesucristo eterno salvador, todo poderoso vencedor. Te coronamos, eres Señor Jesús, recibe adoración, te celebramos a la muerte, Tú me existes, vives eterno Señor. Te coronamos, te coronamos, te coronamos a la muerte, Tú me existes, vives eterno Señor. Eterno Señor, eterno Señor, eterno Señor.